En dar la bienvenida conmigo al Dr. Ravi Zacharias. El título del sermón en la pantalla, el ha resucitado. Tengo muchos títulos de doctor. Nunca estudié para ellos, pero hoy me dieron seis años más. Tuve mucha ayuda, muchas luminarias como Sinclair y otros, cuando se hicieron los anuncios de que las luces estaban encendidas. Alguien me dijo, este es tu momento de salir si quieres. No sé cuál fue el propósito de la sugerencia, pero casi la tomé. Y yo no pensé que hacían carros así. Creo que se apagaban las luces. Mi respuesta fue, hay una persona en la audiencia que no va a una iglesia de la prosperidad y por eso tiene carros y hay que apagar las luces. Estamos orgullosos de ti. Es posible, por supuesto, que estés sentado en un tremendo vehículo y estás dormido y las luces están todavía, pero esperamos que eso esté corregido ya. Es un gran honor estar aquí, un privilegio. Cuando RC me invitó, no siempre fácil es de aceptar. La razón es, mi llamamiento es hablarle a audiencias pequeñas. Mi llamamiento es ir a lugares donde las personas están en desacuerdo conmigo y quieren atacar la fe. Somos evangelistas, apologistas, en todo tipo de lugares. De hecho, ayer, anteanoche, estaba hablando en West Point. La primera noche le hablé a los cadetes. La próxima mañana, lugar de desayuno. Y luego fui a la universidad UCLA, en la universidad, 3,000 personas, donde hablábamos del tema cuando la tolerancia se vuelve intolerante. Es magnífico estar aquí. Me gustaría estar en lugares como este más a menudo. Ustedes me ministran. Me dicen, me sé todos sus chistes, me dijo una persona. Y ya los he traducido al español, me dijo. De modo que no debería retornar en el futuro, entonces. Empezando con los chistes, he de empezar esta noche con el tema de la resurrección. Pero voy a llamarlo la conexión de la resurrección en una historia transformadora. Pues, la resurrección no termina en sí misma. Viene en secuencia, en momentos críticos, muchos precursores en sus personajes y en la historia. Y creo que es importante, pues, cada vez que esta pregunta se hace, aún con Jesús en el camino a Maús, en vez de ir a ella y mostrarles que Él era el Cristo resucitado, Él va atrás en la historia y pone una cadena, un eslabón invitado con el otro. Ellos estaban tan abrumados con lo que Él dijo, que le invitaron a cenar. Cuando le vieron que se estaba yendo, le dijeron, ¿por qué no te quedas? Y cuando Él partió el pan, sus ojos fueron abiertos. Y decían, no ardían nuestros corazones delante de nosotros. Cuando Stephen fue a ser martirizado, él fue a través de todo el proceso histórico de un eslabón detrás del otro. Cuando Nehemias en Esdras retornaron luego del exilio, ellos también pudieron mostrar todo esto históricamente. Históricamente, la narrativa del Evangelio es una historia y fue el último eslabón de la encarnación. Y anhelamos la última consumación cuando estemos en la presencia de Dios. Antes de leer las Escrituras para ustedes, quiero decirles alguna anécdota. Una vez más, si aquí está el caballero, la puede traducir en el español. La historia de Sherlock Holmes y Watson en un viaje de campamento, en un viaje de campo. Y tenían muchos refrescos y se durmieron en una noche estrellada. Y en el medio de la noche, se levanta Holmes y mira al cielo y golpea con el codo a Watson. Y le dice, Watson, Watson, levántate. ¿Qué ves? Watson, mira y dice, veo estrellas y estrellas y más estrellas. ¿Qué te dice esto, Watson? Dice, astronómicamente me dice que hay millones de galaxias y potencialmente billones de planetas. Astrológicamente me dice que Saturno está en Leo. Orológicamente me dice que va a amanecer mañana. Microbiológica me dice que mañana será un hermoso día teológicamente. Me dice que somos una parte pequeña del gran... ¿Qué te dice a ti, Holmes? Watson, idiota. Alguien nos robó la tienda de campañas. ¿Alguna vez han oído estas palabras tan poderosas? Palabras extraordinarias. Palabras no tienen ni esperanza, ni significación, ni fundamento. Y se usan para tratar de alguna manera aliviar nuestras conciencias. Tal vez es que por esto a veces ellos caen en un lenguaje que realmente deberían ser cuidadosos. Dawkins no hace mucho tiempo dijo que estaba debatiendo este tema con otro hombre. Y en medio del debate, Dawkins estaba burlándose de los cristianos. Dice, a lo mejor los musulmanes podrían nombrar el evangelio para ti. Y él le dijo, Richard, tu libro favorito es el origen de las especies de Darwin. Dijo, sí. ¿Podrías mencionarme el título completo para mí? Dawkins le dijo, sí. Es un título largo. Dice, sí. Vamos a ver, dímelo. Dime el título. Nómbralo. Y Dawkins pausa y dice, el origen de las especies y... Y... Oh, Dios mío. Odio repetirlo. Eso estaba en vivo en la BBC. Dice, la última evidencia de la soberanía de Dios es que aún cuando alguien no cree en él, le llama para recordarle el libro en el que empezó a creer que Dios no existe. Sorprendente como estas cosas ocurren. Pero aquí está cuando lidiamos con la noción de la realidad de la resurrección, la historia del evangelio. Les voy a presentar tres eslabones. Los primeros dos son muy importantes y luego su unión a la resurrección. Él o ella los negará a los tres porque están en contra de lo que es milagroso. El naturalismo debe explicar todo. Para otros dirán que tienen que negar al menos uno de estos. El cristiano afirma los tres, los tres eslabones y son vitalmente importantes como eslabones en la historia del evangelio. He estado en el ministerio por 40 años y honestamente puedo decirles que mientras más tiempo paso en esto y mientras tiempo tengo el privilegio de defenderlo, aún frente a las audiencias más hostiles. Estoy más convencido que nunca que tenemos la historia más hermosa que contar, una historia que está enraizada en la verdad y en la relevancia y debemos siempre llevarla en nuestros pies, recordarle a las personas cómo lidiar con ellas y con nuestros pies firmes en el piso de la relevancia y la verdad de esta historia. Tengo tres pasajes, Hechos 17, Lucas 24, Lucas 24, versículo, perdón, Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo en ellos es Dios de los cielos y de la tierra y no mora en templos hechos por mal ni mora en templos de hombres, pues Él es quien da a todos la vida y todo lo más. Y de un hombre hizo al mundo y ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque claramente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linajes suyos somos. Siendo pues linaje de Dios no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entre los libros de la creación y la resurrección, él nos dice la historia de cómo Dios ordenó todo esto. Luego en 1 Corintios 15, en este hermoso pasaje que él recibió un credo que ya existía y aún los eruditos profundos como Fuller o Panenberg, tal vez no más de dos a ocho años habían pasado Cuando Pablo recibió este credo que existía antes que él, lo que yo recibí, los declaro hermanos, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, y después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Un pasaje poderoso de las escrituras, en 1 Corintios 15, este pasaje descriptivo de lo que es la resurrección. Vayamos ahora entre estos, lo primero que quiero decir en estos eslabones es que se nos dice de acuerdo a las escrituras, antes de la historia de la resurrección, que Dios es el autor de la esencia humana. Dios es el autor, de la naturaleza esencial de nuestra humanidad. No vinimos a ser por causa de un accidente, no aparecimos sin concepción, o sin ningún propósito en mente. Dios mismo es el diseñador, y nos trajo a la existencia. El salmista dice, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú has hecho, digo que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que tengas del memoria. Este hecho de nuestra creación es una fuente vital en capacitarnos para entender lo que significa ser humanos. Es una fuente vital dándonos la generalidad de nuestra esencia, creados en la imagen de Dios. Algunos de ustedes, tal vez me han escuchado mencionar esta conversación simple entre Jesús y aquel que le preguntaba, tratando de contraponerlo contra César. Y él miró a Jesús y le dijo, ¿está bien pagar impuestos a César? La pregunta que Cristo hubiese deseado que respondiera distinto. En abril 15, pudiésemos ser piadosos y rebeldes al mismo tiempo. Cristo fue tan brillante en su respuesta. Dame una moneda. Él dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Él dijo, de César. Cristo dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esta pregunta del interrogador muestra que él no vino con la segunda pregunta. ¿Qué le pertenece a Dios entonces? Cristo le hubiese preguntado, ¿qué imagen hay en ti? Dale a César lo que le pertenece a él. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios. La imagen de Dios está en ti. Pero no. El naturalista que nos dice que él va a remover la noción de la resurrección porque es una intervención miraglosa en los procesos normales de la vida y de la muerte. También te dirá que tú no necesitas que Dios explique el origen del universo o que Dios explique la creación de nuestra entidad. Y aún al leer a los científicos vez tras vez, verás como ellos terminan con una contradicción sistémica, ideológica y filosófica. Y los científicos mismos, disgustados con la naturaleza del naturalismo, están empezando a entender cuán indefendible todo esto es. David Berlinski no es un creyente, de hecho es un escéptico vehemente. Pero cuando Richard Dawkins escribió su libro, La Delusión de Dios, David respondió, es la delusión del diablo. Y él dijo, ¿alguien ha probado de la inexistencia de Dios alguna prueba? Ni siquiera cerca. ¿La cosmología cuántica ha explicado la emergencia del universo? No, ni siquiera cerca. ¿Las ciencias han explicado por qué nuestro universo parece estar tan bien afinado para permitir la existencia de la vida? No. ¿Los físicos y los biólogos pueden creer en algo que no sea religioso? ¿El racionalismo y el moralismo nos han explicado de dónde viene lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto? ¿El secularismo en el terrible siglo XX ha explicado el por qué el malo, el bien? ¿La ortodoxia opresiva y las opiniones en las ciencias han dicho algo? ¿Algo en las filosofías, en las ciencias justifican los clamores de que la creencia religiosa es irracional? No. ¿Es el ateísmo científico un ejercicio frívolo en la soberbia intelectual? Sí, absolutamente. Este es Berlinsky. Y la razón para llevarnos a este camino es, y es importante entender nuestro pensamiento aquí, ¿por qué niegan la resurrección? ¿Por qué es sobrenatural? ¿Por qué es algo extra natural? ¿Cuál es la razón por la que niegan la creación? La misma razón, los mismos hechos que supuestamente traen. Ahora noten dónde terminan en sus propias filosofías convolutas, convulsas. Hay cuatro leyes fundamentales en la naturaleza. La ley de la gravedad, el campo electromagnético, en las fuerzas nucleares, fuerzas y débiles. Ley de la gravedad, ley electromagnética, fuerzas nucleares fuertes y débiles. De alguna manera, esto hay que traerlo en alguna combinación para explicar cómo el universo vino a ser. Ahora noten cómo los astrónomos y los físicos han lidiado con los problemas. Por ejemplo, aquí está el señor Coyle y otros. Escuchen lo que dicen. Al calcular las posibilidades de que todas las proteínas funcionales necesarias para la vida se puedan formar en un solo lugar por eventos al azar, se viene con esta figura. Un chance en 10 elevado a la 40,000. Esos son los escépticos, citando a Gramer Singer. Una posibilidad entre 10 elevado a la 40,000. Sin embargo, ya que hay 10 elevados a la 80 átomos en el universo, y el chance de que esto ocurriera fuera uno en 10 elevado a la 40,000. Ellos dicen, es una posibilidad increíblemente pequeña que no pudiera enfrentarse aun si el universo entero consistiera en una sopa orgánica. Noten el próximo comentario de Doyle. La vida no se originó aquí en la tierra. No como lo explica la evolución. Los genes de fuera de esta tierra son necesarios para traer el proceso evolutivo. Y esto puede ser consolidado estrictamente por métodos científicos, observación, cálculo, etc. Lo que él está diciendo es, no hay manera de que esto hubiese producido lo que tenemos. ¿Cuál es la conclusión? Él va con la teoría del esperma band. Las esporas fueron traídas de otros planetas para que crecieran aquí. Stephen Hawking, escuchen lo que él dice. ¿Por qué el universo empezó con esta rata de expansión que separa modelos de algunos que colapsan y otros que siguen expandiéndose? Y aun ahora, 10 billones de años después, se sigue expandiendo a una rata precisa. Si la rata de expansión, un segundo después del Big Man, hubiese sido más pequeño, por una parte en una quintillonésima. Ahora, estoy traduciéndolo quizás una parte en una porción de millones, una parte en un quintillon. El universo hubiese colapsado antes de encontrarse en su estado presente. Por eso sigue diciendo, aun si hay una sola posible teoría unificada, sería todavía una serie de ecuaciones que trae fuego a estas ecuaciones y hace al universo algo descriptible. La aproximación de la ciencia para construir un modelo matemático, no puede responder la pregunta, ¿por qué existe el universo como existe? ¿Y por qué el universo existe como existe? ¿Qué lugar tenemos para un creador? Hawking, Francis Crick, escuchen lo que dicen. Un hombre honesto, con todo el conocimiento disponible a nosotros, solamente puede decir que en un sentido el origen de la vida aparece en el momento. Parece ser un milagro, prácticamente un milagro. Tantas otras condiciones tuvieron que haber sido satisfechas para obtenerlos. James Trepple, físico prominente, en su libro Estamos Solos en el Universo, dice esto. Si fuese un hombre religioso, diría que todo lo que hemos aprendido acerca de la vida en los últimos 20 años, muestra que somos especial a los ojos de Dios. Como un hombre religioso es lo que diría. Ahora, sin embargo, digo, lo que hemos aprendido nos muestra que en asuntos de gran importancia, esto es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Aquí lo tienes, Boyle, Hawking, Francis Crick, obtuvo el premio Nobel por obtener el código del DNA y James Creckel, dos extremos, matemáticamente imposible explicar. El otro dice, Panspermia y Francis Crick cree lo mismo, que fueron traídas esporas de otro planeta para plantar las semillas aquí en nuestra tierra y por eso tenemos vida. Y James Trepple dice, como un hombre religioso no tengo ningún problema, pero tengo que decirlo como que vino de otro planeta. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser humano? Eso es lo que yo creo. Es el primer eslabón que obtenemos en la generalidad de la creación y en la particularidad de la vida humana. Ahora, sigo primero la historia de cómo tenemos el orden creado de que Dios es el autor de la ausencia humana. En segundo lugar, tenemos a Dios el Redentor de la existencia humana. Dios es el Redentor de la existencia humana. Lo que compartimos ahora es la historia del quebrantamiento, la historia de la caída y la historia de la naturaleza despreciable del pecado. Me maravilló sobre cuántas historias leemos en nuestros periódicos vez tras vez tras vez. El mal sobre el cual leemos, las tragedias de las que leemos. Hice un pequeño artículo en Newtown luego de la tragedia en este lugar, como hicieron muchas personas. Me imagino que muchos de ustedes lo hicieron. ¿Qué haces con tu silencio? Tiempo y hablemos de esto. Estas heridas son muy dolorosas. Habiendo estado en Columbine, luego en Virginia Tech, luego de estas matanzas. Hay que tomarse tiempo para entender el sentido del proceso sanador de Dios. Pero de todas estas discusiones, la gran pregunta que nunca se hace es, tres cosas tomaron lugar para hacer esta matanza. Un hombre joven, un arma y municiones. Me gustaría hablar del joven, probablemente con muchos problemas psicológicos. Y los abogados y los legisladores quieren hablar de las armas. ¿Cómo terminamos esto? Y no quiero minimizar que estas cosas deben ser discutidas. Pero cometemos un error extraordinario cuando pensamos que lo único que proveyó la munición fue las balas que él usó. ¿Han pensado en las municiones que entran a las mentes de nuestros jóvenes frente a una pantalla de televisión? ¿Han pensado en las municiones que los académicos sofisticados derraman en las vidas de los jóvenes, destruyendo la creencia del valor de la vida humana? ¿Han pensado en las municiones que entran en las perversiones que se derraman en tu mente día tras día? No, preferimos lidiar con lo obvio, con el arma, y no queremos lidiar con la realidad de lo que implica ser un depravado en el corazón y cómo hallar una respuesta a esto. Aquí hay algo que quiero decirles. La misma semana que vimos la atrocidad de Newtown, otra atrocidad ocurrió en la ciudad en la que estuve en mi casa, donde fui criado, en la ciudad de Nueva Delhi, en India, donde seis criminales entraron a un autobús sin armas, sin munición, tomaron barras de hierro y golpearon a una mujer joven. Hasta el punto de que fue tan brutalizada y tan destruida en su cuerpo, que ningún hospital en India tuvo los recursos de arreglar su cuerpo. La llevaron a Singapur y luego de pocos días murió. Cinco personas ordinarias destruyeron a una mujer, a una mujer joven, lista para estudiar psicoterapia. Fue enviado a la tumba por cinco brutales hombres en un autobús. La depravación de la mente humana. Mi esposa quiso estar aquí y hemos pasado diez días difíciles. He ido a Australia, he vuelto, terminé algunas reuniones. Ella fue a representarme a algunas reuniones en Singapur, en India y finalmente nos reunimos después de tres semanas, hace una semana. Y Margie y yo estábamos empacando algunas cajas y ella se subió en una pequeña escalera. Estaba poniendo algunos de mis libros y oigo este grito y este golpe. Ella se cayó y cuando entré, es una vista que no olvido nunca. Ella me estaba mirando con ojos vidriosos al techo y su brazo estaba completamente paralizado. Y yo me volví, me llené de lágrimas. Me dijo, no me toques en este brazo, algo me ha pasado. Llamé a los paramédicos y vinieron, les dieron alguna morfina para matar el dolor y luego la llevaron en una camilla porque había una fractura del húmero. ¿Saben qué ocurre cuando se te rompen los huesos? Una vez se me rompió la espalda. Tú puedes querer todo lo que quieras y no puedes mover la extremidad. Tú puedes poder tomar todas las decisiones que puedas y no puedes mover el brazo. Todavía tendrá problemas con este brazo por meses por venir. No es esta una indicación cuando el alma está rota y separada de Dios. Tú puedes anhelar todo lo que quieras, no puedes redimirte. La historia de la creación está conectada con la historia de la redención. Y ambas requieren una conexión milagrosa. Ambas. Aquellos que niegan el milagro de la resurrección están forzados a negar el milagro del nuevo nacimiento. Hace muchos años, un par de años, tal vez menos de esto, un libro fue escrito que no debió haber sido escrito. El amor triunfa. Y una de las declaraciones, no me gusta criticar a las personas, pero una de las cosas que vi, dijo mi madre, cuando él hace el comentario de que en ningún lugar en el Nuevo Testamento se habla de recibir a Jesucristo en tu vida como tu Salvador. ¿Saben qué, amigos? Yo vine a conocer a Cristo cuando tenía 17 años, al punto de suicidarme. Todo lo que había hecho por 17 años me terminó en un desastre. Y yo soy un apologista. Yo argumento de la mente y busco el puente al corazón. Lo hacemos todo el tiempo. Pero no importa cuán argumentos fueron presentados a mí al final del día, sé en quién he creído. Yo sé quién me ha redimido. Yo sé el encuentro divino y lo que me ocurrió en esta sala de hospital. Yo sé la transformación que tuvo lugar, el nuevo amor, la nueva hambre, los nuevos deseos, las nuevas pasiones. Todo esto vino por una intervención divina. Fue una intervención milagrosa de Dios mismo en mi vida, así como al intervenido en la tuya. Y hasta que no entendamos que requiere una intervención suprema de Dios mismo para vencer la maldad del mal, las inclinaciones del corazón, hasta que no entendamos esto, de alguna manera nos vamos a quedar cortos con una idea de lo milagroso en la creación o el milagro de la resurrección, perderemos vista de uno de los mayores pagos iniciales de la última resurrección, al Dios traerte el nuevo nacimiento y traerte esta muerte vendida ahora a la vida y al traer una nueva vida en tu propio corazón. Esta sociedad no entiende el mal. Es por esto que no entiende el poder milagroso que se requiere para el nuevo nacimiento. Adolf Heifler, cuando fue a juicio, estaba haciendo una investigación para uno de mis libros y me mostraron mucho material al respecto. Y habían jóvenes que iban buscando todos los manuscritos y los transcritos de los argumentos en el juicio. Algo fascinante de leer, como él fue traído por la Mossad desde Argentina en una operación especial y al final pusieron esto inclusive en una película y como la inteligencia operó brillantemente, Peter Malcolm estaba a la cabeza de todo esto y trajeron a Eichmann en una maniobra increíble y lo llevaron a Israel para su juicio. Todas las personas escriben el libro del juicio y la ejecución de Eichmann. Y el libro termina en esto. Adolf Eichmann fue a su muerte. El ministro protestante pidió vino y comida, rechazó la ayuda de un ministro protestante. Tenía dos horas por vivir y no tiempo que vivir. Y con sus manos atadas, los guardias ataron sus tobillos. Pidieron que lo dejaran pararse erecto. Él estaba en completo comando de sí mismo. Era él mismo. Nada pudo demostrar más convincentemente que la tontera de sus últimas palabras. Él dijo enfáticamente que no era cristiano, que no creía en la vida después de la muerte. Y luego dijo, un poco más adelante nos reuniremos. Viva Alemania, viva Argentina, viva Austria. A la luz de la muerte, este hombre usó los clichés de la antigüedad. Él se olvidó que estaba frente a su propio funeral. En estos últimos minutos, él estaba mostrando su propia debilidad. Pero aún se mantenía desafiante. Y esto muestra la maldad del mal. Tú trivializas el mal. Trivializas el nuevo nacimiento. Trivializas el nuevo nacimiento. Últimamente, trivializarás el orden creado. Y estos dos eslabones en la mente del apóstol Pablo eran críticos e imprescindibles al guiar al eslabón de la resurrección. Dios es el creador de nuestra esencia humana. Dios es el redentor de nuestra existencia humana. Y él nos lleva a esta última verdad final. Él nos dice cómo Dios es realmente la esperanza del dominio de la muerte. Dios es nuestra última esperanza del dominio de la muerte. define nuestra esencia, redime nuestra existencia y nos da esperanza en contra del dominio de la muerte. Quiero que me sigan ahora con cercanía, porque voy a traer todo esto al final del túnel. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo sabemos que realmente ocurrió? Una vez la teoría de la alucinación, la teoría del fraude, la teoría del engaño, del cuerpo robado, todos estos términos pasaron, fueron y vinieron. ¿La teoría del engaño de que cambió a los discípulos de un grupo de boy scouts temerosos para estar dispuestos a ser mártires y morir como mártires? ¿Alucinación? Los psiquiatras te dirán cómo la alucinación es algo tan singular y tan individual, no es masivo, no pasa con 500 personas alucinando a la vez. Como Karl Barth dice, todo lo que tienes que hacer es escucharles, argumentar el uno contra el otro y cada uno cambia su argumento y debate el argumento del otro. Quiero darles los argumentos clásicos que se dan, 10 de ellos, para la evidencia de la resurrección de Cristo de los muertos. Y voy a cerrar añadiendo dos eslabones. Aquí están. Primero, los discípulos fueron testigos oculares. Ellos vieron y sintieron y tocaron. Ellos vieron, sintieron y tocaron. Yo vengo de la India. Mi padre era de Carola. Mi madre era de Chennai. Fue criada en Delhi. Carola está en el sur, Delhi está al norte. Kerala tiene un pueblito llamado Kurangalur. Es el lugar en el cual el apóstol Tomás puso pie en el suelo de la India. Hay un gran monto de material extra bíblico. Lo he investigado, lo he examinado. Desde muchos padres bien conocidos que testifican de que Tomás fue a la India. La iglesia más vieja en la India se llama la iglesia de Martoma. Sembró por Tomás. Y yo les pregunto, ¿por qué un hombre hubiese hecho lo que él hizo y pagar con tener una espada que lo mate? Porque él fue un testigo ocular. Él sintió y vio. Oh, jocorios mu, jocorios mu, mi Dios y mi Señor. La transformación de Tomás. ¿Por qué once de los doce discípulos murieron una vida como mártires? Y Tomás Aquino dijo, todos murieron solos. Todos murieron solos. No son doce o quince o sesenta de ellos que deciden venir con una historia y de repente se queman. Pedro crucificado boca arriba. Pablo apedreado en la vía apia. Tomás, muerto por espadas en tierra india. Murieron solos. No estaban buscando por alguna gran celebración. No fueron asesinados en diferentes maneras. Y pagaron por esto. Piensen todas las cosas en la visión de Pedro. Que aún luego de haber visto la transfiguración. Una visión que le fue dada a solo tres de ellos. Tan profunda fue la experiencia de la transfiguración. Que él dijo, quédate aquí. Yo no quiero salir de aquí. Aún después de esto, él fue y negó al Señor. Y él dijo, pero ahora tenemos la palabra profética más segura. Y ustedes harían bien en creerla. Como una luz en un lugar de tinieblas. Lo que le ocurrió a Pedro es una transformación increíble. Y les sugiero. Él vio a Moisés. Él vio a Elías. Requirió que fuese el Cristo resucitado que lo transformara. En primer lugar. Vemos a los discípulos como testigos. En segundo lugar. La proclamación temprana de la resurrección. Fue tan poderosa. Tan poderosos estos documentos. Hace unos años estuve en Albania, en Tirana. Y terminé de hablar en el Parlamento. Y luego pasé una hora en una prisión. Tuve una conversación fascinante. Pero luego de esta, él fue a un museo, perdón. Y el director del museo me dijo, yo quiero que venga al museo. Hoy estoy muy cansado. Por favor, venga. Por favor, le voy a enseñar algo que nunca va a olvidar. Venga al museo, le prometo. Y yo era el huésped. Bueno, ¿por qué no vienes conmigo? Yo le dije a mi esposa, pero vamos, y fuimos, y estábamos rodeados de mucha milicia. Me pregunto, ¿a dónde fuimos? Y fuimos a este salón lleno de guardias. Y había personas en un auditorio. Y él me introduce en su idioma y me dice en inglés, por favor, ¿le puedes repetir al mensaje que le dio a los miembros del Parlamento esta mañana? Yo le dije, pensé que usted me iba a dar una sorpresa. Y me dijo, vendrá, por favor, hable. Lo hice en 20 minutos y luego nos sentamos. De repente, vienen tres o cuatro guardias con sus brazos mostrándome algo. Y un hombre le sigue con guantes azules y lo pone frente a otro. Y ponen estos volúmenes frente a mí. Los evangelios escritos en tinta de oro por las manos de San Crisóstomo en los años cuatrocientos. En los años cuatrocientos. Alguien trató de quemarlos. Los escondieron. Fueron preservados. ¿Por qué hombres preservaron estos documentos dispuestos a arriesgar su vida entera por ti y por mí? La proclamación de la resurrección con los documentos. Su transformación de temor a martirio es sorprendente. En cuarto lugar, la tumba vacía. Número cinco. Lo proclamaron en Jerusalén mismo, donde todo ocurrió. Número seis. Ninguna evidencia contraria ha surgido. Cuando ellos pudieron haberlo hecho, todo lo que tenían que hacer era mostrar el cuerpo. En su lugar, Roma misma tuvo que doblar sus rodillas al mensaje, al poder de lo que estaba ocurriendo. Séptimo lugar, la existencia de la iglesia fundada por judíos monoteístas. Octavo, el cambio del día de adoración al domingo. Nueve, la conversión de Santiago. Diez, la conversión de Pablo de Tarso, de Saulo de Tarso. En primer lugar, la experiencia de los testigos. Segundo, la proclamación de los discípulos de temor a martirio. Cuarto, la tumba vacía. Quinto, lo proclamaron en Jerusalén mismo, exactamente donde ocurrió. Seis, ninguna evidencia de lo contrario, por aquellos que quisieron probar lo contrario. Y ellos querían producirla. Séptimo, la existencia de la iglesia fundada por judíos monoteístas. Octavo, el cambio del día de adoración al domingo. Nueve, la conversión de Santiago. Diez, la conversión de Saulo de Tarso. Ya les he hablado de Pedro y de Tomás. Quiero añadir uno más. ¿Por qué en el planeta pusieron la evidencia en la boca de mujeres? Díganme, ¿por qué? En una sociedad donde su palabra no contaba en un tribunal. Si alguien está tramando esto. Si alguien está tratando de crear este escenario. Eso hubiese sido el último lugar al que hubieran ido. Hallar autoridad. Es como mi Señor. Así como mi Señor. Que toma a aquellos que el mundo marginalizaba. Así como mi Señor en la cruz. Mirar al joven y decir a su madre, cuídala. Ahora es tu mamá, cuídala. Y luego viene al jardín, al huerto. Y le aparecen las mujeres. Vayan y díganle a los discípulos. Y díganle a Pedro. Ellos no estaban listos para este tipo de fuente primaria. Sorprendente. Es sorprendente. Es sorprendente. Algo más. ¿Por qué él iba a decir que podía levantarse de los muertos? ¿Cómo puedes falsificar levantarte de los muertos en tu cuerpo? Él dijo que él se levantaría de los muertos en su cuerpo. No, no les miento cuando les digo. Tomen estas 10 o 12 o 13 evidencias. Y traten de defender cualquier otra de las teorías. Cualquier cosa que Spawn creyó. Pero los cuerpos. El cuerpo se lo comieron los perros. Salió un libro y lo destruyó. Todas las teorías que han tratado de hacer. El apóstol Pablo dice. Para mí el más pequeño de todos los santos. Como a un abortivo. Como a uno que fue sacado del vientre. Sin querer salir del vientre. Y nos escribe un tercio del Nuevo Testamento. Y cambia la historia. Hasta como se conocía en ese momento. Y él dijo esto. Diferente a los demás discípulos. Para que le conozca el poder de su resurrección. Para que le conozca el poder de su resurrección. Y la comunión de sus sufrimientos. Para ser conformado a su muerte. Todos los demás discípulos. Se fueron a través de la cruz. Y de la resurrección. Pablo ves. Desde la resurrección. A la cruz. Para que pueda conocerle. El poder de su resurrección. La comunión con sus sufrimientos. Siendo conformado a él en su muerte. La creación. El valor general que tienes como una persona esencial. Tu particularidad como un individuo. Muchos humanos mueren todos los días. Pero Dios nos da esta relación especial. Cuando perdemos a alguien especial. Esa particularidad de esta persona. Es importante para nosotros. Para saber si la resurrección es cierta. Y el hecho de la resurrección. Es histórica y verdadera. Porque entonces. Les veremos de nuevo. La esperanza. Y luego vamos a través de la redención. El milagro del nuevo nacimiento. A ti y a mí. Y del milagro de la creación. Del milagro de la redención. Al milagro de la resurrección. Sígueme cuidadosamente aquí. ¿Qué está ocurriendo con el escéptico aquí? Yo no sé por qué hago estas cosas. Pero lo hago. Mi esposa y yo celebramos nuestro 40 aniversario de matrimonio. Si la salvación fuera por obras. Ella se fuera al cielo. Solamente por vivir conmigo por 40 años. Pero qué bueno que es por gracia. Y es lo que quiero decirles. Cuando venimos a lo que es la ley natural. El escéptico invoca la ley natural como un absoluto. Y no permitirá el milagro porque es una excepción. Él quiere la absolutez de esto que es rutinario y repetitivo. Y negará cualquier cosa que sea una excepción. Porque invade su noción preconcebida. De modo que él se abraza de lo absoluto en el orden creado. Niega el milagro porque es una excepción. Cuando venimos al razonamiento moral. Él voltea esto. Toma la excepción. Para argumentar en contra de lo que es normativo. Esto debería decirte. ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Ellos quieren hacer un juego. Ellos quieren llegar al final sin Dios. Cuando es conveniente, toman la excepción. Cuando no es conveniente, niegan la excepción. En el orden creativo, ellos toman lo absoluto. Niegan la excepción. En el razonamiento moral, toman la excepción. Niegan lo absoluto. Así es como funciona la cosa. Estaba con un profesor de ley para una universidad prestigiosa. Y terminaré con estas dos ilustraciones. Si lo nombro o la posición que tenía, ya sabrían de quién estoy hablando. Pero estaba tomándome un café con él por una hora. Un escéptico absoluto. No fue hace mucho. Él me dijo, ¿sabes qué, Ravi? Cuando era joven, tenía todas las aspiraciones. Y era muy conservador en mi pensamiento, en mis creencias, en mis valores. Luego entré a la universidad y quise que las cosas fueran como fueran. Y me volví completamente liberal y salí de todos mis absolutos. Y me volví el consejero legal de fulano de tal. Tú y yo estamos en esta mesa. Tú estás en tus 60. Yo estoy llegando a los 70. Estoy volviendo a mi pensamiento conservador. Y me pregunto, ¿a dónde se fueron los años que desperdicié en tratar de remover los absolutos? ¿Sabes qué, mi amigo? Quiero decirte algo. Si hay una respuesta, yo quiero, vengo más y más a la convicción que debe estar en Jesucristo y en nadie más. Me escribe, le escribe a mi colega, Oxford John Lennox. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora soy un abuelo. Tengo un pequeño nieto. Hablé con él en el teléfono. Tiene 19 meses. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Y por supuesto, cuesta cinco centavos y medio para escucharlo, pero es divertido. Y mientras estaba hablando, pensé para mí mismo, ¿por qué estoy disfrutando esto tanto? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Tienes un tanta emoción disponible. Cuando tienes los tuyos, tú guardas toda tu emoción en cuidar a tus hijos, proveer, y tienes para disfrutar. Ahora, cuando vienen la segunda vez los nietos, alguien está pasando toda la energía en proveer para ellos, y tú tienes toda esta energía solamente para disfrutarlos. Cuando él nació, yo literalmente llegué al momento en que ella estaba siendo llevada al hospital. Llegué al hospital y vi la primera visión del bebé cuando fue puesto en el regazo de su madre. Mi hija Naomi y su esposo Drew estaban ahí, y uno mira la vida y uno dice, wow, wow, qué precioso, qué particular. Y viene la enfermera y se sienta, y te dice, Naomi, tienes un brazalete, Drew tiene un brazalete, si alguien toma a este bebé de este piso, tan pronto vayan al elevador, tú escucharás una alarma, y nosotros también la escucharemos. Y se cayó el rostro de mi hija, la gloria de una vida nueva, de repente fue socavada por la tragedia de la conducta humana depravada. Y algún día todos vendremos a este momento de ser llamados a casa, y el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar de la última trompeta. Termino con estas dos ilustraciones, y espero que sean de significado para ustedes. Hace muchos años, mi suegro, Lenzy Reynolds, murió. Fue uno de los hombres más sorprendentes que conocí. Realmente era como un padre para mí, ingeniero químico, brillante, amaba los himnos. Desde el momento que halló que tenía cáncer hasta que murió, fueron cuatro meses. Un shock. Y fui a pasar tiempo con él, y mi esposa, Margie y yo, pasamos con él, amaba mucho a mi suegro. Siempre me llamaba Ravioli. Nunca tuvo un hijo. Y me senté con él, y tomé sus manos, y hablamos de todas las grandes cosas, y que estaba triste de que esto había llegado tan de repente. Y tuve que salir para algunas reuniones, y el día que se iba, estaba silente. Tenía 63 años. Había estado en silente. No dijo nada. Y luego, sus ojos se abrieron. Tres de sus cuatro hijas estaban con él. Su esposa estaba con él. Todos dijeron esto. Le abrió sus ojos. Miró a los cielos. Y dijo las palabras. Y dijo la palabra, increíble. Increíble. Eso es increíble. Y luego murió a su esposa, y le dijo, Jim, te amo. Y se murió. Jim, te amo. Y se murió. Qué manera de decirle adiós a este mundo, la gloria y la sorpresa de lo que verás. Y decirle adiós al amor de tu vida. Todo esto solo tiene sentido. Si eres creado por Dios. Si eres redimido por Dios. Y si finalmente eres resucitado para una esperanza futura. Y dice el autor del himno. Al salir y llegar a la costa, y hallar mi puerto, y al tocar tu mano, y hallarme en Dios, y respirar un nuevo aire, y hallar que es celestial, levantarme en la gloria. Y hallar, y hallar, que es mi casa. Como un hombre que viaja mucho, ninguna palabra significa más para mí, que una palabra abstracta, es la palabra casa. Mi casa. Mi casa. Y el milagro de la resurrección. ¿Quién sabes que ya no supo bien? Lázaro. Puedes ir a Lánica hoy. Y ver su tumba. Él se hizo un obispo allí. ¿Saben qué dice? En Betania. Lázaro. Obispo de Lánica. Obispo de Betania. O de Lánica. Dos veces muerto. Amigo de Jesús. Estoy feliz. Él no es solo nuestro amigo. Sino nuestro salvador. Y como decía un amigo mío. Si no le vemos en el futuro. Lo verás en el redim. Dios te bendiga.